Como dijo ya, está el tronco Me gusta hablar, es decir, quedo... Ah, ok ¿Con tu tronco? No las tengo Estaba dando un perro en regeneración Qué boludo ¿Por qué no estás jugando? Sí Creo que es un toro de bolsillo ¿Listo? Luego aquí se le explica lo de Instagram Ahora viene el polvo Sí Sí, Oriana acá Pensé que ibas por Oriana, no? No, pero se ve Ahora está, pide bien Vale, va a ser la ult Sí, va a ser la ult Estoy lleno, estoy Creo que el polvo no resiste a nada No puedes que Hecarim Hecarim está atrás de mí Sí, va atrás del Tierra Sí, va atrás del Tierra Sí, va atrás del Tierra Ok Ni van a cortar otros Mira, hay una J, Tabi Sí, lo vi Este ya no estoy lleno Algo Uno mal Orián, Orián Trabot Borreo Oh no, me estrellé Podría pegarle al otro, wey Me tengo un Verbo No le da pena, ahora yo Uy que mamon Ya tengo ulti Uy que mamon O no puede ser O no puede ser Ehh Ehh Ya le costaba No tengo maestría con Yard Pero con la pola que valió el verga Roxy caitea No vas a ir aquí atrás de cerrada eh No vas a ir aquí atrás de cerrada No vas a ir aquí atrás de cerrada Pausa, stop Ok, ya lo tiro Que rr El carto no se va No hay No hay No hay No hay No hay Aureana, Aureana Váense ahí Váense ahí Salada Perga explote Pero ya hice todo ese daño No hay No hay Güey, las lejos vamos a dar una pelea Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!